Ok, este es un video acerca de la explicación del ataque de dragones y furias contra ayuntamientos nivel 8 en las guerras de clanes. Básicamente este ataque lo que busca es centrar los dragones de modo tal que tenga la mayor cantidad de dragones y posiblemente algunos globos en el centro de la aldea, que es donde están las defensas aéreas concentradas, enfurecerlas tratando de abarcar la mayor cantidad de tropas en ese momento de modo tal que rápidamente destruyan las defensas aéreas y puedan dominar el resto de la aldea. Es un ataque que sirve principalmente cuando las defensas aéreas de la aldea nivel 8 están centradas. Vemos este ejemplo, por ejemplo, miren como vamos a lanzar primero los dragones de ambos extremos, uno en el laboratorio y el otro en esa mina de oro, lo cual va a hacer que los siguientes dragones que vamos a lanzar en medio de ellos vayan a avanzar hacia el centro porque estamos como podando los lados, entonces miren como primero va el dragón del lado izquierdo, luego el dragón del lado derecho, perdón por la señal, se me está yendo, y una vez esos dragones ya destruyen como esas partes de los lados, ya los dragones que yo vaya a lanzar en el centro no tienen más a dónde ir, no van a ver ninguna estructura, ningún edificio ni nada, ninguna construcción y van a ir directo hacia el centro que es donde yo tengo que ir, donde están las tres defensas aéreas. Una vez los dragones estén en el centro los enfurezco, este ataque básicamente se combina con dos furias y una curación, las cuales se usan una furia y una curación para ayudar a los dragones a llegar al centro, para que lleguen lo más rápido al centro y para que lleguen con la mayor cantidad de vida posible para que logren sobrevivir el estar sometido al ataque de las tres defensas aéreas, vemos cómo los enfurece, miren cómo van centrados, cómo van todos al centro, lanzamos unos globos unos segundos después para que se sincronicen y lleguen todos al centro, y una vez están todos en el centro, enfurezco y curo y ahí está, va. Entonces, fíjense que no es lo mismo enfurecer cuatro dragones separados, que digamos los mando en una línea y se lo enfurece a cuatro, a enfurecerlos todos al tiempo, se aprovecha mucho más el hechizo, por lo cual se hace mucho más daño y ya las defensas aéreas no alcanzan a tener tiempo suficiente para arribar tantos dragones. Entonces, miren que al final aquí quedan básicamente seis dragones y ni siquiera ha soltado al rey, del cual ya esta aldea pues ya está perdida, ya no hay nada que hacer. Entonces, clave, clave, combinar dragones y furias funciona básicamente cuando las defensas aéreas están muy centradas. Si las defensas aéreas están muy abiertas, se recomienda usar el combo de rayos y globos que expliqué en el otro video. Igual aquí, miren esto, primero los dragones de los extremos, el que es sobre el extractor de elixir y la mina de oro. Una vez esos dragones avanzan un poco, suelto los dragones entre ellos dos y no van a tener nada más que hacer sino avanzar hacia el centro donde están las tres defensas aéreas. Vamos a darle play. Entonces, aquí vamos a usar el rey para lanzar el flanco izquierdo y otro dragón para lanzar el flanco derecho. Una vez ya van avanzando, soltamos los dragones en medio de ellos y vemos como todos avanzan de una manera mucho más organizada y mucho más uniforme hacia el centro de la aldea. Uno siempre, cuando ataca en las guerras y ve que los dragones hacen lo que se les da la gana, es que esos dragones son muy brutos, eso siempre hace lo que se les da la gana. Pues, obviamente es muy difícil controlar los dragones, pero si hacemos esto, van a ser mucho más fáciles. Ahí estamos usando la primera curación para ayudarlos a llegar. Están llegando hacia el centro. Miren cómo uno trata de sincronizar los globos que van en el castillo para que lleguen al mismo tiempo. Ya cuando están llegando al centro, enfurecerlos todos al tiempo y se arma la de Troya ahí y alcanzan a destruir las defensas aéreas. Miren que son defensas aéreas nivel 6. Traté de conseguir ejemplos con defensas aéreas nivel 6 para que ustedes vean que el ataque es efectivo contra el máximo nivel de defensas aéreas que uno puede encontrar en una aldea nivel 8. Ya aquí ya una de las defensas aéreas están abajo y hay varios dragones sobreviviendo. Listo, ya. Ya no hay nada que hacer. Muy buen ataque aquí de halcón. Y tres estrellas para el clan. Ok. Siguiente ataque. Entonces miren otra vez. Miren las defensas aéreas en el centro. Entonces igual, un flanco izquierdo, un flanco derecho. Dejamos que avancen un poco y luego lanzamos entre ellos esa línea curva que están ahí los dragones entre las dos puntas para que avancen a este centro y lleguen al centro de la aldea. Generalmente hay gente que le gusta usar uno o dos dragones. Hay gente que le gusta lanzar el rey en las puntas para centrar los dragones. Yo normalmente, yo no recomiendo hacer esto. Yo siempre recomiendo que los dos primeros que se lancen sean dragones y el rey porque puede haber una bruja en el castillo del clan enemigo que el rey vaya mezclado entre el ataque principal de dragones que va entre las dos puntas. Porque si hay una bruja en el castillo eso va a hacer que el rey va a traer los esqueletos hacia los dragones, hacia el ataque principal que esté mandando por donde vienen los dragones con el rey y los esqueletos que se quedan en el centro esperando y si no hay ninguna tropa terrestre no van a desviar los dragones. Entonces enviamos los dragones, los curamos un poco y los aceleramos para que lleguen rápido al centro. Y una vez al centro los aceleramos para que destruyan las tres defensas aéreas. Ahí cayó la última defensa aérea y de nuevo ya no hay nada que hacer. Muy buen ataque el clan enemigo. Pero bueno, en fin. Sirve pues para ejemplificar aquí lo que queremos hacer. Es clave que ustedes al momento de analizar un ataque sepan si las defensas aéreas están abiertas es mejor ir con el combo de rayos y globos. Si las defensas aéreas están centradas es mejor ir con el combo de furias y curaciones centrando los dragones. ¿Por qué? Porque si las defensas aéreas están abiertas si ustedes no van a poder centrar todos los dragones en el centro ubicó de las tres defensas aéreas al tiempo. Este creo que ya tercer o cuarto ataque sí, cuarto ataque ya contra la aldea de Nati. También miren cómo analiza, cómo manda primero el dragón dos dragones para centrar porque este ataque no se puede considerar contra una aldea que tiene las defensas aéreas abiertas porque apenas yo lance los dos dragones para centrar las tropas las defensas aéreas si están muy abiertas me van a matar esos dos dragones y no van a alcanzar a avanzar mucho para marcarme el camino del ataque principal de dragones. Entonces miren ahí los dragones se alcanzan a avanzar un poquito yo hubiera soltado de pronto un poquito yo ya hubiera soltado este punto del ataque principal pero bueno sacrifica esos dos dragones y miren que ya ya queda más o menos trazado el camino directo hacia el centro de la aldea que es donde quiero donde quiero concentrar todo el fuego y todo el poder de los dragones. Bueno ahí va el rey y una vez mata las defensas lanza el ataque principal con los dragones entonces fíjense como ellos puede que se abran o sea el ataque pues obviamente no es infalible pero ya es muy difícil que los dragones se abran miren como van centraditos miren como van casi todos juntos y ahí prácticamente los acelero todos lo cual aprovecha mucho más el hechizo y ahí en el centro los cura y los acelera y pues no pues obviamente ellos en cuestión de un segundo destruyen el ayuntamiento y los globos llegan también al tiempo a terminar con la última defensa aérea. Pueden en este ataque se puede usar las tropas del castillo tanto como globos como otro dragón la diferencia no es mucha lo único que uno tiene que tener en diferencia es que si va con globos en el castillo del clan tiene que tratar de sincronizarlos para que tanto los dragones como los globos lleguen al tiempo al centro de la aldea para que también entren en la aceleración que pienso hacer aquí ya otra vez no hay nada que hacer termina esto y desafortunadamente aquí nos marcaron tres estrellas a otra cosa miren miren como el tiempo el tiempo que pierde la aldea con las con las chozas de constructor cuando están en las esquinas otro consejo importantísimo en la defensa para aldeas nivel 8 es poner las chozas de los de los constructores en las esquinas o cualquier cosa en las esquinas para hacerles perder tiempo de amor de bonos voy a mostrar unos ejemplos con la misma estrategia pero contra aldeas nivel 9 obviamente el ataque ejecutado también por aldeas nivel 9 pero al principio es el mismo entonces miren como van dos flancos para centrar los dragones aquí el ataque no es tan claro pero obviamente se lanza un dragón en una punta para que para que para que los dragones vayan centrados entonces ahí van va buscándonos recuerden miren miren los dibujos que yo en los dibujos que se muestra en el esquema como en el centro en el centro de la aldea de este círculo es donde yo busco concentrar todo el poder de los de los globos y los dragones venga los dragones los acelero miren que básicamente solo hay dos dragones que no están acelerados en ese momento y curando los globos son excelentes cuando se combinan con la con la con el hechizo de furia porque un globo hace más daño o sea cuatro globos que ocupan en el mismo espacio que un dragón hacen tres veces el daño que hace un dragón por lo tanto lo que pasa es que son más frágiles pero por lo tanto si yo puedo proteger los globos y meterlos al centro acelerarlos el daño que van a hacer es mucho más rápido que el que harían los dragones si solo fuera con dragones ya aquí nos quedan ya cuatro dragones nos quedan dos defensas aéreas aquí lanzamos los héroes para Victarion está lanzando los héroes para acabar con esa defensa aérea que está ahí señalada usamos la habilidad de la reina acaba con el tesla acaba con la esa defensa aérea y es otro ataque exitoso con dragones 499 que en verdad es complejo ya conseguir los dragones no son muy efectivos tan efectivos para hacer marcar tres estrellas contra el de a nivel 9 básicamente contra el de a nivel 9 débiles funcionan pero contra el de a nivel 9 ahorita no de nuevo miren el círculo donde yo pienso concentrar el fuego de los dragones miren que las defensas aéreas están más o menos ahí están las cuatro defensas aéreas centradas es el escenario ideal para este tipo de ataques voy a centrar por la fábrica de hechizos y por la almacén de oro otro ataque de victario primero los dos dragones que marcan el camino las puntas pues de la línea que marcan el camino y luego el resto de dragones que ya van a avanzar de manera más uniforme hacia el centro los globos que van unos 2 3 segundos después para tratar de sincronizarse hacia el centro se están acercando al centro los dragones obviamente si es una aldea nivel 9 pues tengo acceso a 4 hechizos 2 furias 2 curaciones eso hace una diferencia grande primera curación primera furia ya cayó 2 defensas aéreas caeron 3 defensas aéreas solo que una defensa ahí miren todos los dragones y todos los globos que quedan vivos y ya cayó el alentamiento es cuestión de tiempo antes de que esos globos rápidamente lleguen a esa defensa aérea oh se desviaron bueno parece que aquí hacen muy apenas el último ese dragón salva a la patria y logra destruir la última defensa aérea y ya afortunadamente algo que queda por defender es muy poco y se logra salvar ese ese ataque y ya aquí para terminar el último ataque de nuevo la ilustración los dos flancos en los extremos las puntas la línea curva donde va el ataque principal de dragones haciéndolo especial y el círculo donde reúno las defensas aéreas que es donde pienso concentrar el fuego las furias y las curaciones para acabar rápidamente con las defensas antiáreas entonces primero va con la punta derecha punta izquierda y dragones van avanzando miren que cuando ya están sometidos al fuego al fuego de las defensas antiáreas es cuando ya hay que acelerar y tratar de conseguir abarcar la mayor cantidad de tropas ahí van los dos dragones en grupo pensable de dragones con curación y con furia va una defensa aérea abajo otra defensa aérea solo hemos usado tres ahí va la segunda furia y ahí va la última curación solo queda una defensa aérea acaba de notar que las ballestas están mirando al piso solo quedan como cuatro dragones ambos apuntan a la defensa aérea y cayó las otras defensas deben ser a nivel 6 entonces tampoco era tan fácil bueno espero que hayan entendido este ataque la idea es que recuerden básicamente este es el ataque de elección si las defensas aéreas están centradas en la guerra de clanes si les gusta el video pues no olviden mirar los otros que tengo búsquenos en el juego clave la gran alianza muchas gracias por vernos y adiós no 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 Gracias por ver el video.